¿Qué tal Comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Bueno, hoy cumpliendo órdenes aquí a la gente de México, hoy les traigo un videíto bastante curioso porque prácticamente es un plan que está ejecutando el Estado Mexicano para recuperar de cierta manera influencia en algunas zonas de Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Vamos a ver esta teoría que está bastante polémica Comandos, así que arranquemos. Bueno señores, vamos a arrancar este video que sé que les va a gustar, sé que les va a gustar. Es un video bastante interesante, la gente me lo recomendó, yo les traigo aquí el videíto, ya saben, pero antes de empezar, dejen el like ahí de una vez, es gratis, dejen el like muchachos, escuchen, escuchen el like, listo, ya le dieron like y dejen un comentario ahí saludando parceros, así que arranquemos de una vez, recuerden que todo eso me sirve para que el algoritmo aquí en YouTube nos recomiende. Arranquemos de una vez muchachos. Una vez en México, una tierra que vio desvanecerse más de la mitad de su territorio. Oiga, si es que México perdió mucho territorio con Estados Unidos, demasiado, medio país completamente. Estados Unidos sin los territorios que tiene ahora, o sea, Estados Unidos sin los territorios de México fuera un país, país más güey. En un oscuro capítulo de su historia, entre las batallas de Palo Alto y Buenavista, nace un cuento de pérdida y decepción, donde un tratado se convirtió en la llave que abrió las puertas de la controversia y la desolación. En este fascinante viaje histórico, conmemoramos una marca imborrable en la historia de México, la pérdida de territorio frente a la expansión territorial, y la posibilidad de recuperarlo todo 100 años después. Comencemos. ¿Sabías que en la historia de México un tratado fue el causante de la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano? ¿Cómo pudo ser esto posible? En la década de 1940, la guerra mexicano-estadounidense desató una serie de eventos que transformaron el mapa de América del Norte. Batallas como la de Palo Alto, Monterrey y Buenavista, marcaron un conflicto desencadenado por disputas territoriales y diferencias políticas. Además de la magnitud de la pérdida territorial, otro elemento que ha generado polémica es la forma en que se llevó a cabo la negociación del tratado. Se arguye que el gobierno mexicano se encontraba en una posición de debilidad frente a Estados Unidos, lo que limitó severamente su capacidad de negociación. Lo que pasa es que detrás de esos tratados hay muchos intereses políticos, estos políticos, hay muchos intereses políticos donde básicamente los políticos de la época lo que hacían era tratar de asegurarse su bienestar y el bienestar a su linaje. Porque, a ver, en esa época todavía los países se manejaban como reinos, como feudos. Todavía no había una democracia fuerte. Entonces los políticos de esa época creían que ellos podían hacer y deshacer por encima del mismo pueblo. Es tristemente que todo este tipo de situaciones se dieron fue por eso. En ese contexto, el tratado se percibe más como una imposición que como un acuerdo entre iguales. Incluso en su momento, voces en México criticaron las concesiones hechas a Estados Unidos, considerándolas excesivas y denigrantes para la soberanía nacional. A la luz de estos señalamientos, se plantea que el tratado no fue producto de una negociación justa, sino de la presión ejercida por la superioridad militar estadounidense. Esta visión cuestiona la legitimidad del acuerdo y si realmente representó los intereses del pueblo mexicano. Sí, porque es que un tratado no es una rendición. Un tratado es un trato que usted pacta con alguien a su mismo nivel. Los tratos no pueden, de cierta manera, dejar la balanza arriba y abajo. Un trato es eso, tratar de dejarlo lo mayor posible equitativo. Y cuando sucede este tipo de cosas, pues hay inconformismo con la gente. Por eso es que se hizo la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler en su momento no estaba de acuerdo al Tratado de Versalles. En definitiva, el contexto en que se firmó el tratado y el desequilibrio de poder entre las partes han sido motivo de análisis y debate hasta nuestros días. Este enfrentamiento culminó en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y, posteriormente, en la compra de la Mesilla en 1853. Estos acuerdos llevaron a la pérdida de alrededor del 55% del territorio mexicano de la época, configurando la actual frontera entre ambos países. Es que mire, ¿no? Antes del tratado, después del tratado, es que entregaron medio país, y cuero. Entregaron medio país, parce. Territorios por parte de Estados Unidos se realizó mediante tratados reconocidos y rectificados por ambas... Mire, Alta California, Nuevo México... Imagínense que todo esto era España, ¿no? En su momento. Todo esto era español. El virreinato... De las Américas, ¿no? Todo esto. Las naciones. Sin embargo, la magnitud de la pérdida y las circunstancias de la firma del tratado han suscitado críticas históricas. Aunque legalmente válido, el tratado de Guadalupe Hidalgo sigue siendo objeto de controversia en el debate sobre la soberanía y el consentimiento informado. En el siguiente segmento, exploraremos las perspectivas críticas relacionadas con este acuerdo histórico. No olvides suscribirte si te está gustando el video. No olviden suscribirse si les está gustando el video, muchachos, y no olviden dejar el like ahí de una vez para continuar. Listo, ya arranquemos, sigamos con el video. Desafiamos la narrativa tradicional sobre la legalidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Fue realmente un consentimiento voluntario por parte de México? A pesar de la legalidad reconocida del Tratado de Guadalupe Hidalgo, diversas críticas han surgido en relación con su ejecución. Se plantea que el gobierno mexicano, presionado por la guerra y la ocupación militar estadounidense, no pudo otorgar un consentimiento plenamente informado y voluntario en la firma del tratado. Esta situación genera interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso. Además, la firma del tratado afectó a los pueblos indígenas que habitaban las regiones cedidas a Estados Unidos. Yo siempre he pensado que las supuestas guerras de independencia latinoamericanas, que simplemente fueron unas guerras entre los mismos poderes, porque es básicamente eso, porque aquí no había ni colombianos ni mexicanos, aquí habían españoles, criollos, españoles de la península. Fueron creadas para básicamente entregar territorios a ingleses y estadounidenses, porque los ingleses se quisieron también apoderar de muchos territorios en Latinoamérica. Fue que menos mal, de cierta manera, los pro seres de la patria abrieron los ojos rápidamente entendieron que no fue muy buen negocio recibir apoyo de los ingleses. Y los estadounidenses pues aprovecharon el desorden de una vez y comenzaron a presionar a México, que era su país más cercano, para despojarlos de muchos territorios que en esa época eran de la corona española, que eran España, básicamente. Sí, eran España. Entonces, eso le dio un cambio total al mundo también, ¿no? Le dio un cambio total al mundo, muchachos. Que el tratado no salvaguardó adecuadamente los derechos e integridad de estos grupos, ignorando sus intereses y excluyendo su consulta en la toma de decisiones. A medida que exploramos estas perspectivas críticas, nos encontramos con las complejidades históricas y sociales que rodean esta pérdida territorial. Ahora también recuerden que, de cierta manera, en esas campañas libertadoras se recibieron apoyos, ¿no? Y esos apoyos, en su momento, estos países recién fundados no tenían recursos, dinero para pagarlos, ¿no? Entonces, lo que hacían era, ¿qué? Pues dar extensiones de su propio territorio para cubrir esas deudas, como pasó en Colombia. Aquí pasó también con Panamá, Panamotoco, entregárselo a los gringos. ¿Por qué? Porque no había plata para pagarle la deuda a los manes. No había. Entonces, ¿qué? Entonces, entreguenle el Istmo de Panamá. Y, lógicamente, ellos lo querían porque desde un principio analizaron el tema del canal de Panamá. Entonces, situaciones complejas, muchachos. Incrucijadas de los países de épocas antiguas, ¿no? Que aún hoy en la actualidad repercuten mucho. ¿Sí? ...como estas críticas han impactado en la percepción del tratado a lo largo del tiempo. En el libro de la historia, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es una página polémica. Pero, ¿podría esta página ser arrancada? Ahora veremos las complejidades legales y las posibles alternativas a la anulación directa mientras exploramos las posibilidades de deshacer un acuerdo que ha resonado a lo largo de los años. Ahora bien, ¿existe una posibilidad? Yo diría que no existe ningún tipo de posibilidad porque ya es un acuerdo que tiene muchos años, un tratado que tiene ya siglos. Entonces, sería ilógico que se diera algún tipo de negativo, o sea, que se echara para atrás el tratado. Muy difícil, imposible, totalmente imposible. Pero, pues bueno, vamos a mirar a ver qué posibilidades existirían realmente. Aunque la idea puede parecer sorprendente, desde el punto de vista legal, la anulación de tratados históricos es un terreno complejo. La falta de denuncias legales por parte de México y la improbable participación de Estados Unidos en juicios internacionales han mantenido este acuerdo como un pacto nacional válido. La presunta presión sobre el gobierno mexicano durante la guerra plantea interrogantes sobre el consentimiento pleno en la firma del tratado. Algunos argumentan que México no pudo ejercer completamente su soberanía en ese momento, lo que lleva a dudas sobre la transparencia y la voluntariedad en el proceso. Sin embargo, hasta que un presidente mexicano denuncie legalmente el tratado, el camino hacia la anulación permanece cerrado. Y no va a pasar tampoco, ¿no? No va a pasar. Eso nunca va a pasar. Que un presidente mexicano intente anular este tipo de tratados, cuando ya básicamente esas tierras son ya estadounidenses, muchachos. ¿Qué podría hacer México para equilibrar las escalas históricas? ¿Cuáles son las alternativas a la recuperación directa del territorio perdido? Desde facilitar la migración legal hasta acuerdos económicos, estas son las opciones que podrían beneficiar a México. Si la recuperación directa del territorio parece difícil, ¿qué alternativas existen? En lugar de centrarnos en anular el tratado, podríamos explorar compensaciones que beneficien a México y sus ciudadanos. Una opción podría ser facilitar la migración legal y ofrecer oportunidades a los mexicanos en Estados Unidos. Este enfoque, además de abordar el daño histórico, podría fortalecer los lazos entre ambas naciones. La cooperación económica y el desarrollo conjunto representan otra vía posible. México y Estados Unidos mantienen una relación económica estrecha y acuerdos en comercio, inversión y desarrollo podrían ser formas de compensar las pérdidas históricas. Pero creo que en esas ciudades donde perdió influencia México, donde perdió pues gran parte del país, hay muchos mexicanos, ¿no? Lo que es todo el sur de Estados Unidos, hay mucha influencia mexicana. Demasiada. Y de cierta manera, pues no, como tal, como les dijera, como tal, no hacen parte de Estados Unidos, pero sí que estas ciudades de cierta manera repercuten mucho en la economía de México. ¿Por qué? Porque envían dolaritos, ¿no? Dinero a México. Y, pues, es un negocio rentable para los estados también. El tema de las remesas. Mientras nos sumergimos en estas alternativas, consideremos cómo podrían impactar en las comunidades afectadas y en la percepción de este capítulo histórico. Continúa con nosotros para descubrir las posibilidades y desafíos de buscar compensaciones en lugar de la recuperación directa del territorio. Te retamos a explorar las lecciones del pasado. La compra de Alaska y la retrocesión de Hong Kong son ejemplos de cómo las naciones han abordado cuestiones territoriales. ¿Podrían estas experiencias inspirar enfoques creativos para resolver conflictos actuales? Históricamente, la dinámica de cambio territorial entre naciones ha sido un fenómeno complejo. Ejemplos notables incluyen... Eso es como... Yo les soy sincero, muchachos. Esto es como pretender que España recuperara los territorios en América, en las Américas, porque recuerden muy bien que en la época de las independencias latinoamericanas, España estaba pasando por una situación política muy crucial que fue realmente lo que permitió que nosotros aquí en esta parte del mundo pudiéramos salirnos de los virreinatos, salir de la influencia de España. Sería como que España pretendiera recuperarnos, de cierta manera, aludiendo que en su momento ellos no podían hacer nada, porque estaban con una situación política compleja en España. Sería como lo mismo. Este tipo de tratados ya lo que fue, fue, papi. Ya, no hay nada que hacer. ¿Sí me entienden? No hay nada que hacer. Independientemente que hayan estado influenciados o no hayan estado influenciados, es algo que ya como tal se dio y que sería totalmente imposible de recuperar, mano. Eso es el día de ahí, muchachos. La compra de Alaska por parte de Estados Unidos a Rusia en 1867 y la retrocesión de Hong Kong a China por el Reino Unido en 1997. Pero por decirlo, esto de Hong Kong a China, eso estuvo estipulado por los británicos. O sea, ellos hicieron un tratado y les dijeron, y en el tratado quedó, ¿no? En tal año yo les voy a entregar esta provincia, Hong Kong. O sea, no fue algo pactado que en su momento dejaron escrito, pero el tema de Estados Unidos y México nunca quedó escrito. ¿Sí? Ahí quedó. Y es muy difícil. O sea, a nivel político internacional es muy difícil. Estos eventos han demostrado que las negociaciones y acuerdos internacionales pueden reconfigurar mapas y soberanías. En el caso de la retrocesión de Hong Kong, la transición se llevó a cabo mediante un acuerdo que garantizaba ciertos derechos y autonomía a la región. Estos casos ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo las naciones han abordado cuestiones territoriales en el pasado y podrían inspirar enfoques creativos para resolver conflictos actuales. Ahora continuando con el tema que nos lleva a este video. ¿Cómo evolucionan las relaciones entre México y Estados Unidos a medida que exploramos las complejidades de la pérdida territorial? Continuamos viendo cómo en este debate esencial consideraremos las opiniones diversas y la falta de denuncias legales, examinando cómo las heridas históricas persisten en el presente. A medida que exploramos las diversas perspectivas sobre la pérdida territorial, surge la complejidad inherente a este proceso histórico. Las opiniones sobre la expansión territorial de Estados Unidos varían. Algunos la consideran un logro central en la identidad del país, mientras que otros, especialmente desde la perspectiva mexicana, la ven como un acto de imperialismo y despojo. Las relaciones entre México y Estados Unidos evolucionan con el tiempo, pero las heridas históricas perduran. La falta de denuncias legales y la reticencia de Estados Unidos a revisar la historia plantean desafíos significativos. En un mundo globalizado, la diplomacia moderna desempeña un papel crucial en las relaciones internacionales. Casos como la resolución de fronteras entre Eritrea y Etiopía, o acuerdos de paz en los Balcanes, ofrecen ejemplos de cómo las naciones pueden encontrar soluciones pacíficas a conflictos históricos. En este viaje a través de la historia y las posibilidades, hemos explorado el impacto duradero de la pérdida territorial mexicana. Pero sería muy complejo, muchachos, vuelvo y repito, o sea, particularmente, yo creería que eso es algo imposible. Bueno, dijéramos que un presidente mexicano vaya y demanda esa huevonada, tendría que demostrar que realmente ese tratado se hizo, como se dice el dicho, de una forma amenazante y que tiene las pruebas físicas como tal contundentes para hacerlo. Ahora, Estados Unidos no va a ir a un litigio internacional ni por el puto, esos manes se creen los dueños del mundo. No lo harían. Antes lo que harían es más bien crear tensiones militares en la frontera mexicana. Ahora, los ciudadanos estadounidenses nunca pensarían que van a pasar a México. Vuelvo y repito, esa gente se creen los dueños de esta vaina y perder esa categoría de ciudadanos estadounidenses para ellos sería la caose. Creo que más allá de lo que se puede hacer, es una teoría compleja donde tiene que influir muchas cosas, demasiadas cosas. Y estar a la par, dos países estar a la par, políticamente, militarmente, económicamente, para poder llegar a competir en ese tipo de cosas. Pero bueno, es triste y la historia da por sentado que México básicamente perdió medio país con ese tipo de tratados donde sus políticos de la época no hicieron realmente o entregaron, de cierta manera, más bien por sus intereses políticos y económicos a México, como pasó en Colombia, muchachos, y como ha pasado en muchos países a nivel mundial. Eso no es solo de México. Es triste, pero es así, parce. Aunque la anulación del Tratado de Guadalupe-Hidalgo puede ser un terreno complicado, las discusiones y debates son esenciales para comprender este legado. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que México pueda recuperar parte de su territorio? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Bueno, señores, un video bastante interesante, un video que genera de cierta manera controversia, ¿no? Muchas cosas que pensar. Ahora, yo no soy mexicano, realmente desconozco muy bien el tipo de conflicto que se vivió en esa época, de por qué realmente México perdió tanto territorio frente a Estados Unidos. Pero en actualidad, vuelvo y lo repito, muchachos, es muy complejo que este tipo de situaciones de recuperar territorios perdidos se lleven a cabo. Esa es una tarea casi imposible, por decirlo así, muchachos. Gracias por la recomendación, parceros. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videíto, dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo. Comandos, chao.